Muere ex-premiere japonés víctima de un atentado. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLAClasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es viernes 8 de julio, noticiero en 90 segundos. Su primer ministro japonés, Shinzo Abe, una de las figuras más influyentes de su país, falleció el viernes luego de haber recibido un disparo durante un discurso de campaña en el oeste de Japón. Abe, de 67 años, fue trasladado a un hospital y fue declarado muerto más tarde. La policía confirmó la detención de un sospechoso y lo identificó como Tetsuya Yamagami, de 41 años, quien ha sido parte de las fuerzas marítimas. La autoridad fiscal estadounidense pidió una investigación independiente sobre las auditorías a dos exjefes del FBI, destacados adversarios del expresidente Donald Trump. James Comey, exdirector del FBI, y Andrew McCabe, adjunto de Comey y sustituto temporal tras la marcha de este, fueron sometidos a auditorías del IRS, mientras Trump era el líder de la Casa Blanca. Ahora el caso se investiga. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de Resistencia Cubana, expresó la relevancia de aprovechar el aniversario del 11 de julio para respaldar y visibilizar las protestas de 2021 en la isla. Junto a representantes del exilio, el activista dio a conocer las actividades conmemorativas que se realizarán este lunes en Miami. La petrolera estadounidense Chevron buscaría ampliar sus operaciones en Venezuela para aumentar su producción y recuperar la deuda que PDVSA tiene pendiente. Esto implica que Chevron tomaría el control de todas sus operaciones en empresas conjuntas con PDVSA, pero dependería de si el gobierno de Joe Biden decide relajar las sanciones que mantiene sobre la industria petrolera venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. La organización Fuente Latina, con sede en Miami, lanza la primera alianza hispano-judía del entretenimiento. Más de 180 profesionales de todos los ámbitos de la comunicación se suman a esta campaña como el objetivo de concienciar de manera colectiva y por primera vez contra las campañas de odio, discriminación y desinformación que enfrentan ambas comunidades. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com.